Cuando estoy grabando el vídeo, amigos, quedan 208 personas para que haya uno de estos jodidos psicópatas que se lleve 14.600 dólares. Es una calentada. Y yo estoy aquí. Así que, si el destino lo quiere, el AVP volverá a mis manos. Que igual luego lo resorteo. Amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Keydra el día de hoy. Hay que decirlo, amigos, ha habido muchas estampadas, demasiadas más de las que me hubiera gustado desde el último vídeo que vimos. Que si no recuerdo mal, vino la reina de los Ugrade, se le fue de la mano. Si no lo habéis visto, lo tenéis que ver. Yo, la verdad, es que flipo cada día más con mi señora. No, no es tuya porque ella es libre. Ah, déjalo de hostias. Es mía. Es mal. Descripción del vídeo tenéis el enlace a Keydrop que os dan un 10% estos álbumes de depósito. Y además, toda la gente que no haya utilizado nunca cualquier código o no haya utilizado Keydrop, con el código POKER, os van a dar 50 céntimos para probar la página. El resto ya sabéis cómo va. Cuando le dais al botón de depositar, podéis poner aquí el código de POKER. Si lo hacéis desde la descripción, ya entráis directamente con el código de POKER. Le dais a aplicar, no os pondrá esto porque no es vuestro código, es el mío por desgracia. Y podréis depositar en la página con cualquier método de pago. Recordaros a los depositantes que en la descripción tenéis un sorteo para depositantes que el ganador se va a llevar 14.500 dólares. Creo que nunca más voy a decirle a María lo que es sorteo porque luego ella me dice, ¿y a mí no me compras esto? Me lo he hecho en cara, eh, amigo. Cuidado. Unas víboras. Todas. Y por favor, jugar con responsabilidad, no la liéis. Siempre mayores de 18 años, lo típico que digo en todos los vídeos, que parece que lo digo como, no, es que si no me pagan, me pagan por promocionar la web. Esto es un mensaje importante para ti, no hagas el gilipollas. Aparte del sorteo de la OVP Gugni, recordaros que en directo siempre hacemos sorteos para todo el mundo, para los viewers que están viendo el directo. Tenemos esto de aquí y esto de aquí. Podéis elegir cualquier plataforma, hacemos en las dos. Hay sorteo para subs, sorteo para viewers y además un sorteo dentro de Keydrop para los depositantes de los directos. Así que este sorteo de esta Temukao tan bonita, no la veis en el canal de YouTube porque no es para aquí. Pero está de sorteo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? A pesar de que he sido fuerte y palmamos una pasta de locos en directo, no suelo hacerlo, pero lo hice. Dije, no, lo puedo vender porque esto ya no es que forme parte de algo que yo me quería sacar, es que literalmente las conseguí en un vídeo y no voy a aparecer en el próximo vídeo sin absolutamente nada diciendo no, es que lo he estampado. Fue fuerte, palmamos una pasta, tarjetazos, pero lo que tenía en el inventario lo mantuve. El día de hoy tenemos 1.310. Esto ha sido una liada, la verdad, hemos palmado los puntos con un upgrade, me quedan 6.950, que no sé de dónde, conclusión, que vamos a volvernos completamente locos el día de hoy. Le voy a meter a esto un sartenazo, mira esta, 4474, del tirón. Siempre el primero upgrade, ya sabemos cómo funciona. A ver, me gustaría probar a sacarme algo, pero os voy a decir algo. Últimamente, desde que salió el Sorce 2, K-Drop lo estáis explotando por todos los lados y el cambiador de skin está bastante vacío. Cuando veáis que el cambiador de skins está tan vacío, armas exclusivas es posible que no deje sacarlas, pero igualmente lo voy a intentar. Ah, tú la hostia que me llevo, va a ser instantáneo. ¡Eh! Ninguna. No os tenéis que rayar, ¿eh? Esto suele pasar. Ya os lo he dicho antes, no os rayéis. Si hay alguna skin que os queréis sacar y que no os deja sacar porque no tienen disponible en ese momento, de verdad, nunca le deis a este botón, que es el error que todos cometemos por el ansia. Este, que pone aquí vender, ¿ves? Si tú no has dado este botón, este ya está prohibido. Simplemente todos los días estuve dándole hasta que llegará un día que te dejará. Y no, no será de aquí a tres semanas, será de aquí a poco. Me gustaría no venderlas, pero bueno, como estoy grabando un vídeo y como esto viene del último vídeo, pues igual se nos lía. Batalla de cajas. Vamos a probar la Freya, tío. Bueno, la Freya que hace bastante que no la probamos. Voy a meter cinco cajas, que son 100 pavos. Aunque podría meter esto. Y luego meter la Ceres, que es la de 40 pavos, para llegar a los 200 euros. ¡Hoy! ¡Eh! Me la voy a jugar con clásico. Diréis, ¿por qué? Porque toda la pasta que palme, la palme jugando en clásico. Lo que quiere decir que me tocaría bastante los huevos el que no me pagará absolutamente nada. Yo confío en que van a soltar un sartenazo. De momento, un dólar. ¡Contentos! En absoluto. ¡Va Freya, macho! Es el primer vídeo que me grabo el día de hoy. Si puede ser, la verdad me encantaría irme de este vídeo súper contento y feliz. ¡Para! Yo sé, pues para grabarme una de zombies, para los chavales hay adictos. Dos dólares. Caja de 20. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, gracias! Me está devolviendo parte de lo... Bueno, me tiene que devolver unos 3.000 para quedarme... Me gusta que esté pagando la Freya. Me gusta mucho que esté pagando la Freya. La Ceres suelta sartenazos también. Estaría guay que al 2 y al 3, a Eva y a Waffle, le diera una quita o una bujía. Algo así intermedio que no sea muy caro. Pero por favor, algo. Esto no va a rentar. Hemos pagado 800 pavos y llevamos 500. Algo en medio, por favor. Algo a mí. ¡Oh, qué rabia la Ceres, eh! De verdad. Bueno, no está mal. No está nada mal. Vendemos todo y diréis, ¿qué vas a hacer? La misma no creo que vuelva a pagar, pero podemos meter la Ceres. Meter 5, que son 200 pavos. 4 player privado clásico. Es verdad que no ha pagado a nadie. Puede pagar a cualquiera, pero me la voy a jugar. Sigo pensando que la Ceres me debe tanto dinero. Y me va a caer un Good Night Black Laminate en la primera. Confiamos. ¿A qué coño arro la boca? 75 pavos. Recuperamos bastante, pero se aleja igualmente. Necesitamos otro ticket de 75 para estar ahí. O un sartenazo. Tío, aquí nos cayó la hole, eh. En la Ceres nos cayó la hole. La única hole que me ha caído en K-Drop fue en la Ceres. Sería espectacular. Bueno, la hemos palmao como monos. Tío, todo el mundo odia esta caja. ¿Hay motivos para odiarla? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Voy a crear la misma batalla, tío. Voy a confiar. ¿Por qué esta caja la odia todo el mundo? Porque es una caja excesivamente gambler. La probabilidad de que ganes mucho dinero es mínima. ¿Ocurre? Ocurre. ¿Cuántas veces? Muy pocas. La vez que ocurre. Si encima ganas la batalla, te hinchas. Pero claro, estamos hablando de que caigan. Pues ya está. Este pavo. Flying in the sky. Flying in the sky. Sí. Literalmente se ha remado todo. ¿Renta? Pues hombre, si tú eres Neox, pues renta. Te voy a ser sincero. Estoy a tiro de un urso Sniper Marvel Fate o superhéroe. Me llevo todo. Sería la putísima hostia. F. Joder, ha pagado. ¿Ves lo que me refiero, tío? Cuando está graciosa, hemos pagado 800, se ha ido a 1.300. Voy a darle otra. Ya, pero te estás quedando sin dinero. Tienes toda la razón del mundo. Pero, ¿qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Que en qué hidro esto no pasa? O sea, ¿qué te crees? ¿Que aquí es ganar siempre? Pues no, aquí se palma como campeones. Buen estado. Ha subido mucho de precio. Factory no con esta track está a 150 pavos la maldita de Serigel. Me gusta lo que veo. Nosotros ya hemos remado prácticamente todo. Le sacamos solamente 30 pavos a este. Por favor, otra. De 2-2. ¡Vale! Ya está, remadísimo. Por favor. Sartenazo. A cualquiera me la pela. No me va a ganar. No le va a caer algo de 300 pavos ni de coña. Me gusta la primera stream. Filtested. 100. 74. Tío, hemos pillado todos. Que no haya un sorteo en el award y me la llevo. Vale. Es nuestra. Let's go. 737. Me voy. Feliz. Contento. Y con profit. Que esto no me lo creo ni yo. Vale. Vamos a crear batalla de K-drop. Hay mucha peña que me dice, pero yo no puedo crear las mismas batallas que tú. Por ejemplo, si le damos a crear batalla de K-drop y buscamos la caja Damage. Veis que no está. Pero hay un truco. Y es que si tú metes una VPN y te vas a Polonia. Ya he actualizado la página. Ya estamos en Polonia. Eso no te lo creo yo. La Damage la han cambiado. La han puesto bastante más cara. Pero me la voy a jugar con 20 cajas. 3 player, privado y modo underdog. Han metido nuevas opciones. Esta recordemos que solo daba cosas fade. Ahora han metido arabescos. Oh, Dios mío. El arabesco sería un gusto. Paga poco. Pero cuando paga, paga. Es una caja que paga poco, pero cuando paga, paga. De momento, de dos cajas, dos. El Marvel Fate. Si cayera aquí, tío. Los Marvel Fate la han cagao mucho en CS2. Cuando estoy grabando el vídeo, por lo menos no han metido la actualización. Creo que lo grabo con dos días de antelación. Esperemos que no la putolien hasta entonces. Pero, de verdad, la han jodido mucho. Lo que eran Ice and Fire. Que eran los Karambit. Que solo tienen la parte azul y roja y no se ve la amarilla. Costaban una pasta. Literalmente, el que se vea que es un Ice and Fire. Estamos, fuck it. A tomar por culo bicicleta. Qué locura, tío. ¿Por qué he cambiado a modo underdog? ¿Por qué coño lo he cambiado? Qué locura, tío. 96 pavos llevaríamos esto. Esto está ganado ahora mismo. Hostia, un arabesco dorado alguno de estos. Puede cambiar. Puede cambiar. Llevamos la mitad de las cajas. Tío, esta caja es una puta locura. De verdad que esta caja es una idea de olla. Me dolería bastante que me soltara algo más gordo. Y diréis, ¿por qué? Pues porque esta era la típica clásica en la que te hinchas a pasta. Pero bueno, llevamos 1.500 pavos. Está prácticamente esto remado. Son 2.100 en total. Que faltan 600 para quedarnos igual. Y vamos por la mitad, literalmente. A ver, si le cae a este una Blue Fosfor, me adelanta. A este le tiene que caer algo de 1.000 pavos. Casi nada. Es una calentada, ¿eh? Es una pequeñita calentada. Le puedo dar al resultado final, pero no hay pelotas. A ver, tampoco vamos a ser tan optimistas ni intentar mantener el 1% de fe. Tengo 0% de fe, la verdad. Posibilidad incluso. Hay más posibilidad que fe ahora mismo. Posibilidad hay un 0,01 de que esto lo podamos ganar. ¿Hay un upgrade que ganamos al 0,01? Sí, sí, sí. Alguna vez lo hemos hecho, pero... Esto ya cada caja es aún más imposible. Bueno, estos son 200 y pico, ¿no? 221, 712. Le faltaría a este una baja y a este algo de 1.000 pavos. Ah, casi nada. A la... Venga, más diferencia. Hostia, esta caja es una locura. Tío, crearía la misma, ¿eh? O sea, me ha pagado a mí. Oye, creo la misma, pero cambio azul y meto al hilo. Espérate, espérate. A mí no me puede pagar más. O sea, me ha soltado sartenazos. La voy a crear. Y vamos a meter al hilo obligado. No a pumpear. Además, lo vamos a poner en su sitio. Y en el medio vamos a meter a uno que tenga un porcentaje de victorias el más alto. A chuparla. Estamos casi en all-in. Confío, la verdad. Caja de damas es la nueva que han metido. Tío, no hemos probado las cajas nuevas. Me encantaría que alguno de ellos pumpeara. Seguramente si la ganamos no recuperemos los 1.500 pavos que nos acabamos de dejar en esta puta caja de mierda. Pero bueno, es lo que hay. Antes, en la segunda caja ya había repartido 600 pavos. 710. ¿En esta cuánto? Ah, es verdad. Nada. Ahora no vas a pagar, ¿verdad? Ahora que vamos a underdoy, hija de puta. Ahora no les vas a soltar nada. ¿Para qué? Toca mucho la polla poner a underdoy que seas tú el primero que pumpea, ¿no? Toca mucho la polla poner a underdoy que seas tú el único que pumpea dos veces seguidas. La verdad, jode mucho, sí. Volvemos al mismo momento en el que la tristeza se apodera de nuestro ser y la mente se hunde lentamente a lo más profundo de la tristeza. Opciones. A verlas haylas, ¿no? Porcentaje. Ridiculous. Da un carambita ahí gordos, tía. Una hot rod, una blue fosfor, algo que diga, wow, este está en la mierda. Hostia, no me lo creo, ¿eh? O sea, la he metido a underdoy porque en la otra me había pagado tres cajas con un buen sartenazo que era una blue fosfor. Cuidado, que estamos a tiempo de incluso mejorarlo. No viene mal. También te digo, mis dos hits han sido... Uno de mis hits ya vale más que los dos suyos. Cualquiera. Joder, tócate la polla, tío. Tócate la polla, tío. Es que voy muy profito. Es que estoy en la mierda. ¡Por favor, eh! Tío, me debe mucha pasta que hidro, ¿eh? Diréis, no, pero que te apago un huevo, chavales. ¡Tu madre! Es verdad que la serie del día salió muy bien. Es verdad que el vídeo siguiente de la serie del día salió espectacular. Es verdad que el vídeo con María salió muy bien. Pero es que entre medias hay directos que estampamos la vida. Así que por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Tiene que pillar, ¿eh? 600 euros. Y este, 1000. Tío, no ha pagado nada gordo, ¿eh? Y Bot Lilo sigue sin pillar. Tócate la polla, tío. Tócate los cojones. Nah, es imposible. O sea, si gano, si gano esta batalla, sorteo 1000 pavos para la gente, os lo juro. 1000 pavos a un euro. Regalado. Es más, tendría que caer aquí algo de 400 y pico pavos y aquí algo de 1000. En ya. Perfecto. ¿Qué es lo que vas a hacer, póker? Hombre, pues si pensáis que no lo voy a hacer. Es que parece mentira que no me conozcáis. Vendemos, vendemos, vendo y vendo. Ahora, nos vamos a la misma batalla. ¿Qué vas a hacer? Exactamente la misma. Llevamos dos en la que literalmente solo he pumpeado yo. Creamos la misma. Obviamente, aquí se va nuestro colegón. El Lilo. Y aquí en medio, yo creo que voy a meter la misma. ¿Qué era, Snacks? Por favor, dama G. Me has pagado siempre el primero. Cambiemos un poco la racha. Cambiemos un poco el matiz. Cambiemos un poco los colores de esta batalla. Suéltales un sartenazo a poder ser amarillo. Color. Me la suda. Eso me la suda olímpicamente. Creo que no hay cosa que me la pueda sudar más. No voy a palmar por esto. Me gusta. No es suficiente, Snacks. Antes no has pillado. Lilo. Cuando quieras. Llevas como 60 cajas sin pillar nada, máquina. De verdad, cuando tú quieras. No tengo ningún tipo de presa. Pero tengo un límite. Y el límite son 20 cajas. Arabesco. Hot Rod. Blue Phosphor. Castaña. ¿Qué mal se está portando today this fucking shit? Tengo un mal presentimiento ahora mismo. O sea, he pensado fríamente y digo... ¿Puedo ganarla? Me ha dado malas penas. No sé por qué me da que vamos a ver un sartenazo en algún momento. Que nos vamos a llevar la mano a la cabeza. Por favor, dáselo al hilo. Por descarte le toca pillar aunque sea unos putos guantes. Ya podría haber pedido algo mejor. Cojones. Por descarte le toca que le caiga un cuchito aunque sea una pedazo de mierda. Cuando lo haces sin querer funciona. Cuando lo haces queriendo es una verga. Por favor, suelta algo. Son 740 pagos de batalla. Es la tercera batalla. He palmado absolutamente todas. Para recuperar tendría que ganar 2100 euros. Creo que no es justo lo que está ocurriendo el día de hoy. No es justo para nada. Estoy en una batalla de cuchillos. Que sería espectacular ganarla sinceramente. Para recuperar un poco de lo que hemos estampado el día de hoy. Estaría aún más guapo que diera aquí un Karambit Marvel Fate. La Arabesco. La Horro. La Blue Phosphor. Hay muchas cosas, tío. O a esto unos guantes. Algo. Para no ir a empate. Voy a poner un corazón. Rollo me la pela la vida. Oh, fuck. Amigos. Canalizar un poquito de energía positiva y lanzármela. Por favor, la necesito ahora mismo. O al hilo. Darle energía al hilo. Para que estante como mi hijo de... Por favor, damage. Pórtate, tío. Voy a ganar esta batalla de mierda, de verdad. O sea, voy a ganar una batalla en la que literalmente me va a quedar igual. Después de haber perdido dos batallas exactamente iguales de 740. No la voy a ganar. No la voy a ganar. Vale, vale. Hoy es el día de los enamorados. Hoy es el día. No es San Valentín, pero me la pela. Estamos jodidos, amigos. He perdido todo el puto inventario que teníamos. Y diréis, si no es suficiente, no es suficiente. Vamos a perderlo todo. Esto es ridículo lo que estoy haciendo. O sea, de verdad, en el último vídeo. Es que de verdad soy tan gilipollas. 4 player, privado, modo underdog, crear batalla de keydrop, jugar con bot. Lilo lo voy a poner en la tercera posición. Ya va siendo hora. El colegón este yo creo que también lo vamos a meter. Y vamos a meter a Eva. Eva es la más guay. Chavales, no es que estemos en all-in de lo que he metido hoy, que es que encima estamos en all-in de lo que me quedaba del último vídeo. Que no me lo jugué en Ugrade, ni me lo jugué en directo porque soy imbécil. 1.406 pavos. Y diréis, pero ¿qué haces, tío? Llevamos tres batallas palmadas en las que literalmente en las tres me ha pumpeado solo a mí. 220 euros. Ya me lo he aprendido. No es suficiente. Bote va, gracias. El y Lolo le tiene que caer algo gordo, ¿eh? Le han caído un... Oye, por favor. Es que a mí no me van a caer unos putos guantes de primeras o me va a caer un puto Navaja Nightmarvel feed de mía. Ahí están los guantes de mierda, máquina. Ahora sigue pidiendo. Madre. Es que ya está complicado de ganar. No, pero quedan muchísimos... Sí, sí, quedan un huevo de cajas. Se supone que cada uno de nosotros tenemos que llegar a 1.400, pero ya está un poco jodida. Porque con que uno de los tres no pille nada, San se acabó. Y estamos all-in. Este all-in me va a tocar los cojones. Por favor, Damage. Prometo que me estoy tilteando infinito. No va a decir nada porque sigo lo que pienso ahora mismo. Me llevan preso. Así todo el rato. Esto es lo que tendría que pasar. Por fin Lilo le pilla algo. Por favor. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Caramba, Blue Phosphor. Es que literalmente una Blue Phosphor te pone al lado. La jorró te adelanta. Es que hay opciones, tío. Quedan muchas cajas, coño. Quedan 25 cajas. ¿Por qué me estoy preocupando? Si esto todavía tiene que cambiar un huevo. Pero es que me preocupo porque un hit más a mí, ¿vale? Bien. Bueno, ya no estamos tan lejos de este. Estamos a un cuchillo Navaja de estos de mierda. Lilo por fin pilla. La verdad, 577. El último es el que me preocupa. Va 220. El segundo me sigue preocupando exactamente lo mismo. Todo castaña. Por favor, una Blue Phosphor. Necesitamos un sartenazo gordo alguno, ¿eh? Un sartenazo gordo. Un Bowie, algo de eso. Vale, guantes al último. Ok. Ahora a Snacks. Así. Ir alternando. Al que tiene la flechita para abajo, ostión. Quedan cajas. Quedan 20. No hemos llegado ni a la... Acabamos de llegar a la mitad. A la mitad. Yo voy por encima de la media, la verdad. Voy por encima de la media. Es que, hostia, no me jodas. Literalmente 2, 4, 6, 8 cajas me ha dado 4. De 8 cajas me ha dado 4. A este hijo del mal. De 27 cajas le ha dado 2. De 27 cajas le ha dado 2. Vale. Eh, eh. Ya no vamos los últimos. Vamos. Al último. ¡Sartenazo! ¡Pan! Por favor. Un arabesco, un Marvel Fate, se van a tomar por el culo. Literal. Sería espectacular. Castaña todo. Vamos, va, tío. Está graciosa, eh. Está graciosa esta batalla. 200, 245, vale. 627. Está a navaja. Otro que está literalmente a navaja. Eh, opinión personal. Dame ya unos guantes porque me tienes que dar algo. Para que me des un sartenazo. Llevo bastante sin pillar. Unos guantes y me conformo. Pero no nada más. Nada más. Ya se ve el final. Quedan opciones. Las hay. Las hay. Al segundo, por favor. Hostia, me acaba de joder, eh. Tienen que pillar los tres. Nada, tío. Esto está mal. Oh my fucking god. De verdad. Una racha de palmar batallas. Y las que gano. Es que encima las que gano, tío. No gano nada. Las que gano es que ni siquiera recupero. Esta es gorda, tío. Hay 3.000 pavos ahora mismo. Vale. Quedan opciones. No está todavía perdido. Claro, este tiene que pillar 240 pavos. Este tiene que pillar 520. Y este tiene que pillar 400. 220 más. Ok. Por favor. Segundo y cuarto. ¡Sartenazo! Vale. Este ya me ha adelantado. Descartado. Ya me la pera. Por favor. 2 y 4, tío. La puedes hacer. Te lo juro. Un gitardo gordo en cada una y ya está. Hazlo. Hazlo. Haz lo posible, por favor. Hay pasta. Hay mucho dinero. Hay mucho dinero. Ah, deja de darle mierdas a este. Una jorro, una blue forfora, uno de los dos. Ya. Quedan 3 cajas. ¿Qué posibilidad? Esa ahí es muy jodido. ¡Ah! ¡No! Oh my fucking god. Unos guantes y sartenazo. Guantes, sartenazo. Guantes, sartenazo. Sartenazo. Sartenazo el último. ¡Unos guantes! ¡Ay! Que me ha dado algo a mí. Que me ha dado algo. Ni me he enterado. ¡No! Oh my god. Pues creo que tenemos algo muy pendiente con este pedazo de guarra. Este colega. Mira qué cosa. ¿Veis este pedazo de castaña? A este le vamos a meter unas hostias cuando lo vean persona que se le van a ir las ganas de vivir. Curva es lo que yo digo cuando abro tu caja, hijo del mal. Bro, le ha caído un butterfly, diente de tigre en una caja. Es que encima el hijo puta tiene suerte. Tócate la polla. Esto es increíble. Nada, no vamos a tomar por culo. Link en la descripción. 10%. 50 centímetros para la gente nueva. Para con responsabilidad. Y vuestro padre todopoderoso. Os quiere mucho. Nos vemos mañana. Adiós. Tenemos algo pendiente. Voy a ir psicólogos. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!